Euronews, las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la actualización sobre la situación de las fatídicas inundaciones tras el paso de la dana en el este de España. Desgraciadamente las muertes superan ya la centena. En la última actualización ha llegado a 140. La cúpula política española está depurando responsabilidades ante el aviso de la dana mientras los vecinos siguen sin luz ni servicios básicos. Por otra parte Zelensky ha comentado que Rusia ha ganado en las elecciones de Georgia algo que teme se pueda repetir en las elecciones de Moldavia de este fin de semana. Por otro lado la campaña presidencial estadounidense está llegando a su fin con Kamala Harris y Trump visitando los estados más indecisos. Comenzamos. Comienzan las labores de limpieza tras el catastrófico paso de la dana. El presidente del gobierno acaba de declarar tres días de luto. Estados Unidos mete presión a Israel ante la preocupación internacional por los ataques indiscriminados sobre Gaza. Harris y Trump recorren varios estados bisagra para convencer a los votantes indecisos en el tramo final de campaña. Continúan las labores de limpieza en España tras las devastadoras inundaciones que han causado la muerte de al menos 95 personas en la comunidad valenciana. Los coches se han amontonado en las calles y las casas se han cubierto de barro mientras los residentes se quedan sin suministros básicos. No disponemos de alimentos, lo que son suministros básicos. Sí que tenemos suministro eléctrico pero no tenemos agua potable. Todo el día apenas hemos parado a comer ni nada. Desde las tres y media de la noche que estamos en ello. Los cultivos también han sido destruidos y muchos puentes y edificios arrasados. Los equipos de fútbol Real Madrid y Barcelona guardaron un minuto de silencio antes de sus respectivos encuentros de este miércoles y el gobierno español ha decretado oficialmente tres días de luto a partir del jueves. Esto se produce cuando Washington advirtió que tropas norcoreanas con uniformes rusos se dirigen hacia Ucrania. Una medida condenada por el secretario general de la OTAN como una peligrosa expansión de la guerra en curso. Estados Unidos acusa a Israel de no hacer lo suficiente para responder a las preocupaciones internacionales sobre los ataques indiscriminados contra Gaza que han causado la muerte de más de 43.000 personas desde el comienzo de la guerra. No están haciendo lo suficiente para darnos las respuestas que hemos solicitado. Hay preguntas importantes que todos ustedes hacen y que creemos que Israel debe responder públicamente. Miller remarcó además la posición estadounidense sobre el Líbano diciendo que la ofensiva militar de Israel allí no puede parecerse a la que han llevado a cabo en la franja de Gaza. También dijo que Washington no quiere ver ese tipo de daños generalizados. Mientras tanto, el jefe militar de Israel dijo que las fuerzas de su ejército necesitan ampliarse con hombres judíos ultraortodoxos, tradicionalmente exentos del reclutamiento. En paralelo, los mediadores internacionales pretenden dar un nuevo impulso a las conversaciones para negociar un alto el fuego en Líbano y Gaza. Altos funcionarios de la Casa Blanca tienen previsto visitar Israel este jueves. Y en Arabia Saudí se han iniciado conversaciones en torno a una solución de dos estados. Se trata de la primera reunión de una nueva alianza global para presionar por el establecimiento de un estado palestino. Corea del Norte lanzó el jueves un nuevo misil balístico intercontinental en una prueba que registró una altura y un tiempo de vuelo récord. El proyectil superó los 86 minutos de vuelo y alcanzó una altitud de 7.000 kilómetros. Tanto Corea del Sur como Japón detectaron el disparo de lo que sospechaban, que era un arma nueva y más ágil destinada a amenazar a Estados Unidos. El portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur también advirtió de la posibilidad de que Rusia proporcione materiales e información a Corea del Norte. Ha habido muchos informes sobre la posibilidad de que Rusia transfiera tecnología para vehículos de lanzamiento de satélites militares. Pero con respecto a este misil, ya se han hecho progresos significativos en su desarrollo y gran parte de él se ha completado. Por lo tanto, me pregunto si era necesario que Rusia proporcione información, materiales o tecnología a Corea del Norte. A menos de una semana de las elecciones, la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump recorren varios estados bisagra donde tratan de cautivar a los votantes indecisos que podrían decantar la balanza a su favor. Después de ser criticada por manifestantes pro-palestinos en sus tres eventos el miércoles, Harris dijo a los votantes de Wisconsin que está buscando puntos comunes con personas que no están de acuerdo con ella. A diferencia de Donald Trump, no creo que la gente que no está de acuerdo conmigo sea el enemigo. Él quiere meterlos en la cárcel. Yo les daré un asiento en mi mesa. Mientras tanto, Trump se subió a un camión de basura en Wisconsin para sacar partido del polémico comentario de Biden el martes, cuando el actual presidente demócrata llamó basura a los seguidores del exmandatario y ahora candidato republicano. Joe Biden debería avergonzarse de sí mismo si sabe lo que está haciendo. Y Harris debería avergonzarse porque no debería dejarle hacerlo. Es la vicepresidenta, pero a la vez asumió que actúa como presidenta. Ella nunca debió dejar que eso pasara. Espero que hayan disfrutado de este camión de basura. Tanto Harris como Trump hicieron una parada de campaña en Carolina del Norte también el miércoles. Y la candidata demócrata viajó además a Pensilvania, donde instó a los votantes a depositar su voto con antelación. La presidenta de Georgia se ha negado a comparecer ante la Fiscalía del país tras ser citada para declarar como parte de una investigación sobre presunto fraude electoral en las elecciones del fin de semana pasado. No corresponde a la presidenta aportar las pruebas que existen en la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales, los observadores y los ciudadanos de a pie han estado ofreciendo enormes cantidades de pruebas que están saliendo a diario y demuestran cada vez más la magnitud, el carácter sistémico y masivo del amaño de las elecciones. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, ha instado a las autoridades georgianas a realizar una investigación transparente sobre las presuntas irregularidades en los resultados electorales, que calificó de graves. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky afirmó que Rusia ha salido victoriosa en Georgia, advirtiendo que el Kremlin hará lo mismo en Moldavia a menos que los países occidentales cambien su retórica sobre las líneas rojas. El primer ministro sueco se reunió el miércoles con su homóloga danesa para analizar fórmulas para combatir el creciente crimen y la violencia de las pandillas. En Suecia, durante el último año se ha producido un aumento de los tiroteos, atentados y ajustes de cuentas cometidos por bandas criminales, una violencia que ha traspasado la frontera hacia Dinamarca e incluso Noruega. Las autoridades afirman que muchas de estas bandas suecas reclutan adolescentes de barrios con población de origen inmigrante y un entorno socioeconómico desfavorecido. Desgraciadamente, hoy en día existe una relación muy estrecha entre la política migratoria y la lucha contra el crimen. Porque cuando nos fijamos en el crimen organizado, cuando nos fijamos en la violencia y cuando nos fijamos en las drogas, hay una sobre representación en Dinamarca y Suecia, especialmente entre los varones jóvenes de origen no occidental. Y esto es insostenible. Dinamarca anunció en agosto un refuerzo de sus controles fronterizos con Suecia para hacer frente a la violencia de las bandas, mientras que el crimen transfronterizo también ha llevado a que los cuerpos de policía de los dos países nórdicos cooperen a ambos lados de la frontera. Cientos de personas se agolpan cada día en la Casa de México en Madrid para contemplar el altar de muertos más grande de Europa. Cada año recibe unas 100.000 visitas de quienes no se quieren perder esta tradición centenaria que trata de inmortalizar a los difuntos. Él es uno de los que mejor conoce este altar. Cada día ve las reacciones de los visitantes. Inesperado, sorpresivo, hermoso. Este año lo ha diseñado el oscarizado director artístico mexicano Eugenio Caballero. Por eso no faltan alusiones al arte, a la música y al cine. Y también tiene los elementos clásicos del altar. Vaso con agua, que es básico, una veladora, fruta. Y ellos, los difuntos, a los que reciben con estos altares motivo de celebración en la cultura mexicana, a diferencia del luto europeo en estas fechas. Si sabes, y la creencia está en que te va a visitar tu ser querido, es una cosa para festejar y celebrar y pasar un buen tiempo con él. Porque el altar es una conexión entre la vida y la muerte. Es la meta de un largo camino recorrido por nuestros ancestros para reencontrarse con nosotros. Cuando la gente moría, cruzaba un camino que recorría hacia llegar al Mictlán, que es el mundo de los muertos, el inframundo. Y regresar al origen, que es el centro de la tierra y en donde la tierra nace la vida otra vez. Es la tradición más importante de México, a través de la que las familias vuelven a reunirse con sus difuntos. Una tradición fruto del mestizaje, de la unión de dos mundos y dos culturas, del continente europeo y el americano a través de España y México. Una tradición resumida en altares como este. Entonces es como muy claro estos elementos de mestizaje, ¿no? Los elementos católicos que puedes ver, por ejemplo, los rosarios o las cruces. La clara unión de Europa con México. Hermanos y que comparten una historia en común, buscamos reforzar esos lazos, ¿no? Unos lazos que hicieron nuestros antepasados a los que hoy se honra dejándoles mensajes y recordándolos. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recordamos que mañana es festivo el Día de Todos los Santos y les emplazamos al lunes para ver el próximo Euronews hoy. Desde nuestra redacción mandamos todo nuestro apoyo a los familiares y víctimas de las inundaciones de Valencia. Y para terminar les dejamos con el vídeo no comen del día. Un saludo y cuídense. Un saludo y cuídense. Un saludo y cuídense.